Acabo de cumplir mi deber cívico de ir a votar. Y convoco a la ciudadanía a que haga lo mismo. A que el día de hoy salga a votar, que lo haga con su familia, que lo haga con alegría, que lo haga con esperanza. Que el voto es el principal instrumento que tiene la ciudadanía para ejercer sus derechos de buen gobierno o de buena representación. Así que queremos que este proceso electoral que está iniciando concluya bien en esta ciudad de México. Queremos que haya un proceso pacífico en esta ciudad. Hasta el día de hoy llevamos una jornada electoral que concluyó el miércoles pasado. Una campaña pacífica y el día de hoy es el día más importante de este proceso. Esta ciudad de México va a reiterar su protagonismo en ejercer su voto y eso es lo más importante.